Yo creo que lo que estábamos platicando de tomar las oportunidades y en el camino vas a ir aprendiendo. Nunca vas a estar listo. La canción nunca va a ser perfecta. La primera canción que hagas nunca va a ser la que te va a despegar. Pero si no inicias, si no haces el primer paso, que es el más difícil, no va a suceder absolutamente nada. Entonces, arriesguense porque puede ser la mejor decisión que tomen en su vida. O sea, no tengan miedo al fracaso, no tengan miedo al éxito también, porque hay mucha gente que tiene miedo al éxito. Entonces, cierren los ojos y aviéntense al agua, al agua fría. Que lo hagan. Si es con bandas, si es solistas, que hagan música de verdad honesta del corazón, que les guste, que los haga sentir algo. Y luego vayan aprendiendo. Aprendan un poquito de todo. No como dices, tenemos que aprender de todo. Cómo funcionan las redes, un poco del mercado, qué es lo que está sonando ahorita. Pero eso lo vas aprendiendo en el camino. Y la única manera es dando ese primer paso, arriesgándote. Porque he visto a mucha gente, he conocido a muchas, bueno, principalmente a una chava en donde dice, mi pasión es la música, que era creadora de contenido. Dice, mi pasión es la música. Y tus canciones. No, es que no he sacado porque todavía no me gustó el video. Y no me gustó esta mezcla. Y este productor no me gustó. Es como, no, entonces no, la pasión no. Si en verdad la música es tu pasión, sacarías el primer demo. Así de que la primera madre tocando así, aquí está mi canción. Entonces saquen su música, no tengan miedo al fracaso, no tengan miedo al éxito. Y ya, digan que sí. Y ahí vayan aprendiendo, ¿no? Y tengan mucho cuidado con los contratos también. Tengan mucho cuidado con los contratos, lean sus contratos, toquen en vivo y diviértanse. Es lo más importante. Por eso lo estamos haciendo, por eso estamos aquí. Porque la música es bellísima y es lo mejor que hay en el planeta. ¡Gracias!